Si la educación no es pensada como práctica de la libertad, para la libertad, no sé de qué serviría. Porque todas las demás formas de educación como instrumentos de inventario en un engranaje de esclavos, carecen de la creatividad humana y llevan una vida de insatisfacción, que crea todas las pestes sociales. Es esa educación pensada y orientada como competencia entre productos sociales, seres humanos inventados en serie. Lo que tiene el engranaje fundamental de los imperios capitalistas y practicarlo en una sociedad tercermundista que siempre estuvo en pugna por liberarse. Es casi un suicidio, increíblemente es casi un suicidio, sin embargo le funciona.